¿Qué es la utilidad de la vida? Que les ayuden a disfrutar, que les ayuden también a pelear por sus derechos. Yo creo que ese trabajo es el que hemos hecho siempre los periodistas, pero para poder hacerlo bien, primero hemos de tener un compromiso de servicio público y segundo hemos de tener criterio para ser útiles, para aportar un valor diferencial. Y en este nuevo mundo en el que estamos, el problema que tenemos los medios y los periodistas es que nuestra intermediación ya no es absolutamente imprescindible. Tenemos obligatoriamente, porque en esta situación nos ha puesto el nuevo ecosistema tecnológico, que compartir algo que antes lo teníamos exclusiva con muchas otras personas, que desde cualquier red social o desde cualquier blog puede hacer cosas muy parecidas a las que hasta hace muy poco solo teníamos acceso los periodistas y los medios, sobre todo los periodistas que trabajábamos en medios. Y ahí es donde tenemos la oportunidad de demostrar que nuestro trabajo sigue siendo necesario.